¡Más cronics! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Sulzer! ¡Vamos, Sulzer! ¡Mirillas! ¡Tomarse! ¡Control! ¡Control! ¡Gracias! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Dale el alto! ¡Buena, Uti! ¡Dale el alto! ¡Dale el alto! ¡Dale el alto! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Putin! ¡Vamos! ¡Vamos, Putin! ¡Vamos, Putin! ¡Vamos, Putin! ¡Vamos, Putin! ¡Lukas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Menos. ¡Vamos! Gracias. 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 ¡Y la ventaja! ¡Aún la teníamos nosotros! ¡Vamos, Muti! ¡Vamos, Muti! ¡Vamos, Muti! ¡Ve, ve, macho! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ven, macho! ¡Va! ¡Va! ¡Voy a ver algo un poquito! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Chúmate! ¡Por el lado! ¡Por el lado! ¡Por acá! ¡Por el lado! ¡Dale, Uti! ¡Dale, Uti! ¡Dale, Uti! ¡Dale, Uti! ¡Fuera! ¡Fansada! ¡Otrai! ¡Pare Hannah! ¡Belonte! ¡Belonte! ¡Pare Hannah! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Márquez ¡Ah, mira! ¡Hola! ¡Fuerza! ¡Hola! ¡Cain! 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 ¡Vamos! ¡Cain! ¡Vamos! 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 ¡Ahí estáis como se salga el gol! ¡Dale con nombre de adelante! ¡Dale con gol! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ahhhh! ¡Ya! ¡Ya! ¡El peladito no va a ir! ¡Ya! ¡Miradito! 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 ¡Buenos días! ¡Dolos días! artisana en roca de verdad que una ficha es tan bien, pasa bien y después que... que se ponga así eso pero lo que le digo es que sólo deja el trabajo que lo sacan y después te lo reiniciaré y después te lo reiniciaré ya lo voy a hacer a los prójones y yo lo tengo y yo no puedo ver y yo no puedo ver yo no puedo ver ¡Derecha! 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 Gracias. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dame atrás! ¡Está solo, está solo! ¡Dame, calde! ¡Uy! ¡Toro! ¡Bala, Banchito! ¡Bancho! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, Julio! ¡Está muy bien! ¡Como está lista, oí! ¡Orgún está lista! ¡Losidamente, me vi en los partidos, estoy en abajo en la orea! ¡Sí! ¡ Están buenis. ¡Están talentosos! ¡No! ¡No! ¡No, vamos! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.